Con el parche 24.30 se publicó un nuevo informe de estado de la base para salvar el mundo. Con esta actualización llegó el evento del que veníamos hablando hace más de un mes. Este evento que se titula Sobrevivan a la Horda. Este nuevo modo llegará a salvar el mundo el 12 de mayo y estará disponible hasta el final de la temporada de aventuras en banco bandidos, o sea la temporada actual. Básicamente termina el 21 de junio a las 9 de la noche argentina, se dice la tarde México. Mapa nuevo, vamos a estar en una operación minera antigua en una isla volcánica, mucho más allá del escudo contra tormentas. La inminente tormenta dividió la isla por lo que tendrán que atravesar fisuras profundas y llenas de lava mientras se desplazan por la isla. Defenderemos tres bases de recursos en la isla, la mina, la caverna y el depósito, con tiempo limitado para desplazarse de una a otra durante la pausa entre cada oleada de enemigos. Invertir algunos recursos en salvar estos abismos sin duda valdrá la pena. Reúnan suministros, la tormenta se acerca rápidamente así que no hay tiempo para recolectar. Romper elementos con el pico no dará recursos, lo que significa que dependeremos de entregas de suministros que aparecerán entre cada oleada enemiga. Estas entregas de suministros darán armas, munición y componentes. Construyan un fuerte, rodeen luego trampas y fabriquen armas para defender cada una de las tres bases de recursos. Si pierden una de las bases de recursos, recibirán menos entregas de suministros y si pierden las tres, la expedición terminará. Usen los recursos y tiempo entre oleadas con inteligencia. Derroten a la Horda, sobrevivirán a 15 oleadas de enemigos cada vez más fuertes. Cuidado con las oleadas de la Horda, en las que un tipo de enemigo fuerte aparecerá en masa. Y con modificadores de juego que pueden aparecer durante una oleada para variar las cosas. Si su vida sigue a cero, sus aliados tendrán un breve momento para recuperarlos y devolverlos a la batalla. Y si todo el equipo cae, la expedición fracasará. Una serie de misiones de la Horda para completar que incluyen misiones diarias que otorgan puntos de experiencia de pase de batalla y misiones con iconos de estandarte y aerosoles como recompensa. También hay dos misiones de desafío para sobrevivir a la Horda que incorporan a modificadores de juego para más dificultad. Para quien se pregunte cuánta experiencia da cada oleada de este evento, les dejo esta imagen. Completando las 15 oleadas, nos llevaríamos 152.000 puntos de experiencia. Semana 1 de desafíos de cerebrados dinámicos del 3 al 10 de mayo. Infligir daño y eliminar enemigos solo hará que la Horda avance más rápido. Pero aún, si se acercan lo suficiente como para infligirles daño, empezarán a curarse a sí mismos. Concentren el fuego en intentar acabar con ellos rápido y de ser posible a distancia. O sea que si estamos cerca, se van a empezar a curar a sí mismos. Semana 2 de desafíos caos combativo. Esto del 10 al 17 de mayo. Las armas a distancia y la munición de entrega de suministros son limitadas. Y cualquier ataque a distancia contra de cerebrados rebotará y hará que ustedes reciban daño. Pero, por el lado bueno, el daño de trampa y la velocidad de ataque cuerpo a cuerpo aumentarán. Así que guarden esas armas, fabriquen más trampas y empiecen a golpear. En esta imagen nos muestran todas las recompensas de este evento. Son 4 estandartes y 2 grafitis. A ver, están buenos, pero estamos en 2023. Larguen un pico, no sé, una mochila, algo. Y ya ni siquiera te hablo de algo cosmético. Por lo menos den héroes, esquemas, cosas nuevas. Con tienda de la naturaleza regresa el 3 de mayo a las 9 de la noche argentina, 6 de la tarde México. Esto básicamente es una línea de misiones donde podemos desbloquear a esta Trotamundos guía. En cuanto a la tienda, mañana 3 de mayo a las 9 de la noche argentina, 6 de la tarde México, regresa este arco, el barril de pólvora. El 10 de mayo regresa a la tienda este soldado Ramírez Bucanera. Acá nos muestran los errores corregidos con este parche en salvar el mundo. Corregimos un error que permitía que los jugadores transfieran armas de aventuras anteriores a la nueva temporada de aventura. Corregimos un error que provocaba que los descerebrados ignoraran el refugio en las misiones de vacúa el refugio. De momento, eso sería todo por el informe de estado de la base. La verdad que con ganas de probar este modo sobrevivan a la horda. Al momento de estar grabando esto, ni siquiera abrieron los servidores como para entrar y ver un poco in-game, ¿no? Así que bueno, en estos días ya publicaré algún video jugando una partida en este modo. Déjenme saber en los comentarios qué les parece todo esto a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!